Hola, les doy la bienvenida a una nueva edición de la escena vocal en la pantalla de TVCiudad. Este festival internacional que nos ha permitido a lo largo de los años, desde 2012, disfrutar del canto lírico aquí, en la Sala Verdi. Pero les propongo empezar por conversar con su directora artística, María Julia Camaña. Bueno, María Julia, primero que nada, felicitaciones por esta décima edición de la escena vocal. ¿Qué se siente? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se siente mucha emoción. Parece mentira que hayan pasado todos estos años y, bueno, ha ido creciendo la idea aquella inicial. Y, bueno, estamos esperando, expectantes, para el comienzo ya de esta nueva edición. Que, digamos, que la escena vocal nace para preservar un patrimonio universal de la música, ¿no? Sí, exactamente. La escena vocal nace como una celebración de la voz humana cultivada para el canto clásico y para los géneros líricos. El canto clásico, cuando decimos, y ese festival que se hizo con el Centro de Música Vocal de Cámara, que les llamamos, es un festival de canciones. Canciones que tienen una simbiosis de música y de poesía. La poesía con los idiomas originales de los poetas, lo que pone una presión muy grande en los cantantes que tienen que dominar la fonética de cada idioma. Y la Sala Verdi, que cada cosa que se canta en otro idioma aquí va con subtítulos en español. Pero la idea es esa. La música vocal de cámara, en general, la mayoría para canto y piano. Hemos hecho también guitarra, percusión y voz. Hemos insertado también algunos instrumentos de madera. Hemos insertado instrumentos de cuerda. Hemos hecho algún espectáculo con asamble de cuerdas. O sea que el festival fue evolucionando a lo largo de los años. Y fue enriqueciéndose y también, en un punto, fue dando oportunidades a nuevas voces. Sí, tú te referís a la gente uruguaya, a los chicos uruguayos. Sí, es un propósito de la escena vocal de presentar talentos jóvenes. A veces depende la programación, depende el tipo de obra que se programe. Pueden ir más números de cantantes. En un momento nosotros hicimos un espectáculo dedicado a Rossini, que se llamaba Rossiniana. Y ahí intervinieron varios chicos que están estudiando en las escuelas de canto. Y ahora, últimamente, hemos presentado menos números de músicos, de cantantes, pero integrados a las galas. El año pasado se presentaron dos, este año se presenta una en la gala y participando de un recital también. Y además, por supuesto, que es internacional este festival, ¿verdad? Es internacional. La idea era justamente traer talentos del exterior antes de que exploten sus carreras a nivel mundial. Porque, obviamente, luego, desde un punto de vista económico, no se pueden traer. Nos ha pasado de traer muy jóvenes a un par de cantantes que luego están en primera línea ahora dentro del circuito internacional. Pero traer esos cantantes de nivel, cantantes que también pueden dar masterclases, que pueden dejar una semilla acá para que los jóvenes puedan formarse y puedan perfeccionarse. Claro, eso es muy importante, que acá también está eso dentro de la escena vocal, ¿no? Hay masterclass y hay ese encuentro, ¿no? También, que para los uruguayos debe ser muy importante poder encontrarse con otros, con colegas del mundo, ¿no? Es enriquecedor. Exactamente, sí. Por ejemplo, hubo masterclasses, estamos en el proceso, y ayer se hizo un conversatorio en donde intervinieron dos managers, uno español y otro de Nueva York, de agencias de representación de cantantes, y Kamal Khan, que es uno de los pianistas de la gala de hoy, que es un coach internacional, director de orquesta muy prestigioso, para hablar justamente de ese mundo y de esas inquietudes que tienen los estudiantes de saber qué hacer y qué no hacer, y cómo hacer esa transición entre la etapa formativa, académica, digamos, que en realidad no termina nunca, y la vida profesional. Claro, qué importante eso. Pero también es importante en la formación de públicos, porque lo que decíamos primero es que la escena vocal se propone encontrar nuevos públicos también, ¿no? Sí, y sobre todo que haya una mayor apreciación de esas canciones, de esas canciones clásicas que realmente son una muestra del genio de la humanidad, porque hay cosas que son absolutamente maravillosas, y nosotros como gestores tenemos que hacerlas disponibles, tenemos que hacerlas accesibles, que la gente las conozca y quienes las conocen que las disfruten. Y una de las innovaciones que ha ido incorporando la escena vocal a través de los años es las galas líricas, que justamente debido a esa convocatoria que tiene la ópera, la gente agota la gala lírica. Eso es algo que observamos, que es muy claro, entonces, ¿por qué no usarlo como portal de entrada hacia el otro repertorio? Entonces, en esa gala inicial están todos los invitados extranjeros, están los uruguayos invitados especiales, están dos grandes pianistas, Kamal Khan, que recién nombraba, el maestro Fernando Pérez, que viene de Argentina prácticamente todos los años para el festival. Y en esa gala los pueden ver a todos, y si les gusta mucho un cantante, bueno, a lo mejor dicen, vamos a escucharlo en recital. Y en adición, este año, en los recitales mezclamos mucho más que en años anteriores, ópera y zarzuela junto a las canciones. Porque es lo popular, es lo que más llega al público general, ¿no? Y es lo que más conocemos también, ahí está el punto ese de que el conocer hace también al gusto, ¿no? Claro, pero tú venís a escuchar áreas de ópera y de repente escuchás las canciones y empezás a descubrir un género que de repente te era ajeno. Es un poco la idea es eso. Ahora, hablamos de que a nivel internacional sucede exactamente lo mismo. Claro. Es que en el Uruguay tengamos esa apreciación y esa convocatoria para la zarzuela, para la opereta, para la ópera, y menos para las canciones. Eso sucede en todo el mundo. Bueno, y entonces esta gala lírica de hoy, ¿qué nos propone? La gala lírica de hoy tiene las características de los cantantes que han sido invitados a participar. Nos da una amplísima posibilidad de repertorio, porque por las naturalezas vocales vamos a poder, por ejemplo, abordar repertorio alemán, que no es tan fácil tener las voces para hacerlo. Viene Carla Philipsic, una cantante argentina, que es una de las mejores voces de América Latina. Viene una cantante mexicana, Junuet Laguna, que tiene una voz espectacular, impactante, potente, con un color maravilloso, ideal para la música italiana. Y vas a escuchar las áreas de Aida y después vamos a tener también un barítono español, que va a cantar un repertorio en primera audición para Uruguay. Eso es lo lindo. O sea, tenemos esa amplitud que nos permite hacer las áreas que queremos oír siempre, que son las que frecuentamos, que nos gustan. Podemos hacer infrecuentadas, porque hay que tener las voces para hacerlas. El caso de la mezzo-soprano sudafricana, Cipoca y Molteno, por ejemplo, va a poder hacer un área de del canto, que la va a hacer en el recital, en realidad no en la gala, pero digo, o mío Fernando, de la favorita de Donizetti, que son áreas que son difíciles de que las puedas oír. Entonces, nos permite esa selección de cantantes tener un repertorio amplio, infrecuentado y en primera audición, como te decía. Y después tenemos cantantes uruguayos, que son Santiago Vidal, que lo vimos en Pinkerton, en el Teatro Solís, en Madame Butterfly, y a Sofía Mara, que el año pasado hizo un gran recital en la escena vocal. Este año, como está abocada a los ensayos de Don Giovanni, va a intervenir nada más que en la gala. Y viene esa cantante joven que vamos a presentar, que se llama Abigail González, que es un poquito uruguaya, porque nació en Venezuela, pero está afincada aquí, y es un gran talento. Y entonces va a cantar un área en la gala, y luego va a participar en el concierto de cierre del festival. Y además, en esta gala tenemos la oportunidad de poder entender lo que se está cantando, gracias a este trabajo, que es muy importante, que es esta traducción al español en simultáneo, digamos que lleva a toda una tarea muy fina, porque es muy precisa, ¿no? Sí, la sincronía es algo que nosotros priorizamos. Es importante porque el músico escribió eso específicamente para ese texto. Y tú vas a tener la posibilidad de leerlo en el momento que está sucediendo. Pero además tenemos un guión que es una especie de hilo conductor, porque hay un tema que en realidad hilvana todas las emociones que tienen todos estos personajes que se interpretan, esas áreas en particular. Y tenemos a un narrador, a un presentador fantástico, que es Juan Antonio Sarabí. Que siempre elegís a alguien de la Comedia Nacional para que haga esa presentación. Sí, todos los años hemos tenido y este año es el turno de Sarabí. ¿Te parece si nos vamos con él a que nos presente la gala y a disfrutarla? Me parece muy bien. Buenas noches y bienvenidos a una noche de gala especial con la que celebraremos los 10 años del Festival La Escena Vocal de Sala Verde. Tendremos los tres géneros líricos por excelencia, la ópera, la opereta y la zarzuela. El tema central que atraviesa nuestro recorrido es el de los desencuentros amorosos. Amores imposibles, amores con finales trágicos, amores que deben superar intrigas de toda índole. Y estarán también aquellos que parecen empezar por mal camino y sin embargo tienen un final feliz. Para el comienzo nos trasladamos al antiguo Egipto con una pasión compartida que no tiene futuro porque los amantes pertenecen a dos países en guerra. Él es Radamés, general del ejército egipcio, y ella Aida, la esclava etíope que se debate entre la lealtad hacia su tierra y su amor por Radamés. Gracias. 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 Gracias.